Este año desde el área de educación entregamos kits escolares para todos los chicos y ahora fortaleciendo el resto de los grados de segundo a cuarto y de quinto a sexto con kits escolares para que queden todos los chicos de la primaria cubiertos y bien hace unos días ya que iniciaron las clases, pero la verdad que la necesidad, los reclamos son muchos, esto lo hacemos con fondos municipales, invertir en educación y acompañando a las familias que más necesitan es un dinero que vuelve a la comunidad porque en definitiva es dinero que ponen los vecinos de Tigre. Nos llena de orgullo hoy estar entregando estos kits escolares a instituciones de Tigre que vienen trabajando fuertemente, comedores y merenderos y que hoy en esta situación social en la que nos encontramos cumplen un rol fundamental para nuestra sociedad, así que tenemos un trabajo en conjunto muy fuerte y una confianza absoluta de que estos kits escolares van a llegar a los niños que lamentablemente a un mes de empezar las clases sabemos que muchos de ellos no pudieron iniciar por el aumento enorme que ha tenido la canasta de los kits escolares y bueno, la verdad que nos pone contentos poder hacer esto, políticas públicas y un Estado municipal presente por decisión del Intendente Julio Zamora. Estamos pasando una crisis muy fea, entonces no tenían para empezar, no tuvieron para empezar y se junta, hace un recunte de cosas que se hizo y ahora con estos útiles que nos dan es muchísimo mejor. Como sabrán nunca tuvimos algo como esto y hay muchos de nuestros chicos que no han podido o han empezado con cosas prestadas o compartiendo con los hermanos. Así que es muy positivo esto del municipio de hacernos esto.